¡Muy pero muy buenas tardes! ¿Cómo les va? Arrancamos el mes de diciembre y acá estoy, el Moré de Agilansky, dándoles la bienvenida a una nueva clase del taller de Recudín del Grupo Golda del Centro Unión, como siempre bajo la coordinación de Susana Talesnick. Tal como les dije la semana pasada, mes de diciembre comienza el Desafío Maratón 2021. Sí, a lo largo de estas cuatro clases del mes de diciembre vamos a bailar todos, absolutamente todos los Recudín que ya sabemos, los de antes, los del año pasado y los de este año. Así que para la clase de hoy nos toca bailar Ani o Sali, Fila, que son los primeros que hemos aprendido ayer cuando bailábamos de manera presencial y Top Top Top, un Recud que aprendimos hace poco en estas clases virtuales. Espero que estén listas, espero que estén listos y a bailar. ¡Pah! ¡Costado! La dos Vamos 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 Se me hace el desvilel al otro saludo una vuelta adelante a ver ese despido al otro vuelta grande las dos abre ese aplauso a ver el arte al otro otra vez a ver el arte 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 ponemos la mano cuatro para un lado y después cuatro para el otro al otro dos y dos que se ve el arte que se ve el arte ¡Vamos! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?